8.58 de la mañana, vamos con información importante para revisar junto a ustedes porque se ejecutan trabajos de bacheo en la avenida Carlos Guleros de Mena en ambos sentidos de la vía. Atención entonces con la información porque arrancaron desde ayer este cierre parcial de la zona de la Carlos Guleros de Mena y durará hasta el 22 de julio, prácticamente todo un mes en donde se verá afectado justamente esta zona producto de los trabajos de asfaltado. Vamos a verificar en el mapa los puntos en donde se hará este cierre porque parte de la plaza Guayarta, usted la ven a parte izquierda de su pantalla, sigue el recorrido hacia la metrovía de Bellavista, continúa hacia la unidad educativa Juan Montalo, es todo lo que estamos mencionando, toda esa zona. Y llegando hasta el colegio 28 de mayo en donde prácticamente estamos ya en la división o en ese desvío ya sea hacia la vía Daule o hacia la avenida del Bombero y en la zona de Ceibos. Una vez finalizada esta fase van a arrancar con los trabajos en dirección en cambio norte-sur y para ello la agencia de tránsito y movilidad mantendrá cerrado un carril en cada sentido de la vía dentro del tramo mencionado durante las 24 horas del día, es decir, toda esta zona. Así que ya lo sabe, hasta el 22 de julio. Y a propósito de estos trabajos que se están llevando a cabo en la zona de la avenida Carlos Julio Arosemena, queremos contactarnos con nuestra compañera Lourdes Guadamud, ella nos tiene más detalles y sobre todo el ambiente que se presenta a esta hora en ese punto. Adelante Lourdes, escuchamos. ¿Qué tal amigos? Buenos días. Nos encontramos aquí en la avenida Carlos Julio Arosemena donde la noche de ayer exactamente a las 10 de la noche iniciaron los trabajos de bacheo parcial. En esta arteria principal de aquí del norte de la ciudad de Guayaquil. Esto empezó desde la plaza Guayarte hasta el colegio 28 de mayo y se ejecutan desde la noche de ayer como lo mencionamos y hoy se mantienen esto en sentido norte-sur. Si bien los trabajos continúan, no se ha cerrado en su totalidad la vía porque son trabajos parciales como podemos observar. Ayer ya se realizó el astrado de la calle. Hoy, como nos comentaba uno de los operadores de la maquinaria que se encuentran aquí, que ustedes pueden observar en sus pantallas, hoy se va a continuar con la fase del asfaltado de la vía. Esto en sentido norte-sur. Luego de esto se trasladará el equipo a la otra vía, a sentido sur-norte de esta arteria vial aquí en la Carlos Julio Arosemena para realizar el mismo trabajo de bacheo parcial. Esto ante las afectaciones que ha tenido la vía durante todas estas semanas y que la ciudadanía ha reportado estas afectaciones acá en la vía. Como podemos observar, el tránsito circula con total normalidad aquí pese a que ya está lastrada la calle, pero sin embargo los trabajos se tienen previsto retomar, sobre todo el del asfaltado de la vía. En las próximas horas, durante la tarde de hoy, se tiene previsto también que en los próximos días, en el sentido sur-norte de esta misma vía de la avenida Carlos Julio Arosemena, se realicen los mismos trabajos de bacheo. Es la información que tenemos a esta hora. Tome precauciones. Sabe que el tránsito es lento por las condiciones en las que está la vía, pero esto es para mejorar el tránsito aquí en la ciudad. Volvemos con ustedes, estudios. Buenos días. Buenos días, Lourdes. Así es, lo vemos a sus espaldas. Es un tráfico moderado que va fluyendo, así que tenga paciencia nada más. Recuerde que eso será durante todo el mes de julio hasta el 22. Rápidamente también vamos a revisar a continuación, según el mapa, qué vías se encuentran congestionadas a esta hora de la mañana y podemos ver la avenida Kennedy, justamente en el norte de la ciudad, como es la que presenta mayor complicación a esta hora. Vemos que justamente es con rumbo hacia la zona de Urdeza, justamente el camino hacia el Parque Jerusalén, que conecta con la avenida Víctor Emilio Estrada. Es el cuadrante que todos los días revisamos también, la avenida del Periodista, también se encuentra congestionada. Vemos la avenida de las Américas y la avenida Plaza Añín. Todo este perímetro se encuentra con bastante tráfico a esta hora, así que ponga mucha atención y salga con tiempo para evitar mayor congestionamiento. Vemos también que la avenida Pedro Manuel de las Américas, hay varios agentes de tránsito que también están colaborando para que de esta manera la molestia sea mucho menor. Una vía más que vamos a revisar a continuación es la avenida Francisco de Orellana. En ambos sentidos también hay congestionamiento con el sentido que va hacia el centro de la ciudad, que está en coloración roja. Y la avenida que está, o más bien el sentido que está hacia el norte, también ya se cambió, ya también está complicado a esta hora de la mañana. Así que todo este punto del norte de la ciudad hay tráfico pesado, así que téngalo muy en cuenta. Para eso también revisamos varios trayectos para que de esta manera usted calcule su tiempo de un punto al otro. Porque si usted está en Benjamín Rosales, a la altura de la terminal terrestre de Guayaquil y quiere dirigirse hacia el hospital militar, le va a tomar 12 minutos, ya que el tráfico se encuentra pesado. Y por otro lado, si usted está en Los Ceibos, en el oeste, y quiere dirigirse a la Universidad de Guayaquil, el tráfico está moderado y le va a tomar 16 minutos. Una información para ustedes, un motorizado murió y dos personas resultaron heridas tras ser atropelladas por un bus urbano que tras este accidente de tránsito quedó atrapado en un hueco donde se realizaban trabajos de alcantarillado. Este hecho se registró en las calles 19 y Argentina. Luego de atropellar a un motorizado y causarle la muerte en las calles 34 y García Goyena, el conductor de este bus urbano de la 83 atropelló a otras dos personas y todo por darse a la fuga. Tanto sorprendió la mala acción irresponsable del conductor del bus, que fue grabado mientras se metía en contravía por las calles del suburbio, quien más viralizó los videos desde que causó la muerte del motorizado, hasta los choques que se daban en su escapada. Al final terminó en este hueco donde realizan trabajos de alcantarillado y la gente, a más de retenerlo, tocó darle los primeros auxilios por su caída a la zanja llena de agua. No estaba incluso usted, que no hubiera seguido matando a gente. Una persona en la parte de atrás venía siguiendo el bus, indicando que ha venido ocasionando un accidente fuerte con una pérdida humana. ¿Quién más se le armó ante lo ocurrido? De no ser por personas quienes le daban seguimiento al chofer. Nadie entendía por qué fugaba y, peor aún, percibirle el aliento a licor. El conductor se encuentra en Fiscalía de la Florida Norte, ante las autoridades competentes para hacerle la respectiva prueba de alcoholemia. Y ahí decidió la gente, casi, quema, lo quema, lo quema. A la llegada de la policía, ya temes, se trasladó al chofer ante la autoridad de tránsito. Horas después se colinó con una pluma grúa y se aprovechó de una maquinaria en el sitio para retirar el bus. Nos colaboraron, una maquinaria tipo brazo lo alzó y con una bolqueta en la parte de atrás la empujaron. No fue nada fácil, porque las varillas estaban incrustadas en gran parte de la carrocería. Al cumplirse el trabajo encadenaron el bus a una grúa para su retiro y posterior traslado al canchón. Les contamos ahora que un motociclista murió luego de impactarse contra un vehículo pesado en el kilómetro 5.5 de la vía Adaule. Los familiares piden a las autoridades investigar las causas de este accidente de tránsito. En el kilómetro 15.5 de la vía Adaule se registró un nuevo accidente de tránsito. Un motociclista que se movilizaba por esta carretera colisionó contra un vehículo pesado perdiendo la vida tras el fuerte impacto. Los familiares llegaron a la escena y piden a la justicia esclarecer qué sucedió en la vía. Se va a investigar, la muerte de mi hermano va a sacar impune. Se va a investigar. Y voy hasta lo último para encontrar el culpable de mi hermano. Y fue así como quedó el casco del motociclista que perdió la vida tras ser impactado por un automotor. Como podemos apreciar, el kilómetro 15 de la vía Adaule es una ruta de alto flujo donde se transportan vehículos pesados. Escuchemos las declaraciones del personal de la ATM a cargo de este caso. Estamos observando las cámaras para más o menos darnos cuenta quién mismo ha sido causante del I-19, del accidente. Recomienda andar a una velocidad prudencial, porque si bien es cierto, es una vía rápida. Hay personas que quieren cruzar la calle. El motociclista fallecido deja a un menor de un año en la orfandad. Las autoridades de tránsito investigan este nuevo accidente en busca de responsables. 9 de la mañana con 10 minutos. Seguimos con más, aunque 24 horas seguimos en las calles para contarles que 4 personas fueron asesinadas en los ataques a bala que se registraron en Durán. Uno de los hechos violentos se reportó en la primera etapa del recreo donde integrantes de bandas delictivas se enfrentaron dejando víctimas colaterales. El contacto a esta hora es con Paul Lutiven, quien está en el cantón con todos los detalles. Adelante, Pau, te escuchamos. ¿Qué tal, gracias? Sí, estamos en Durán en la primera etapa. El día ayer, cerca de las 11 de la noche, se enfrentaron estos grupos criminales. Durante el cruce de proyectiles, tres personas fueron alcanzadas por balas perdidas. Una señora de 62 años se encontraba en esta tienda, estaba haciendo unas compras. Cuando fue alcanzada por un impacto de bala, la bala le cayó en la cabeza y ella murió. El cuidador de Carlos también falleció y un ciudadano que era consumidor de sustancias ilícitas, que era conocido acá en la zona, también perdió la vida tras ser alcanzado por una bala perdida. Se habla de dos personas que resultaron heridas. Estas personas fueron llevadas a una clínica privada. Acá en la escena, la policía levantó alrededor de 50 casquillos de fusiles y de armas cortas. Cinco carros también salieron afectados. Como se pueden ver ahí en este vehículo, la ventolera quedó destruida por el paso de los proyectiles. Alrededor de 30 minutos duró el enfrentamiento. La policía estuvo acá en el punto tratando de detener a estos sujetos, pero escaparon en motos y en carros. Los sujetos llegaron a este punto a las 11 de la noche, se enfrentaron a sus rivales. La intención era acabar con sus rivales, los sujetos que llegaron en unas motos y en un carro. Pero las víctimas, que no tenían nada que ver, en medio de la violencia, las señores de 62 años, el cuidador de Carlos y el ciudadano consumidor de sustancias ilícitas, fueron alcanzadas por las balas perdidas. Hay que mencionar que desde el día viernes, acá en Durán, se han registrado algunos hechos violentos. El viernes, por ejemplo, se registraron alrededor de 5 balaceras, 5 personas fallecieron. El sábado, 2 personas murieron también en enfrentamientos. Y el día domingo, alrededor de 5 ciudadanos también murieron. Y el día de ayer, 4 más. Es decir, entre 16 a 17 eventos violentos se han registrado en los últimos días. Zona donde antes los militares estaban haciendo operativos. Recordemos que Durán, en el mes de mayo, fue intervenido. Si 500 militares ejecutaban operativos acá en este punto, y ahora estos militares fueron desplazados a Daule, donde también se vive en un nivel de violencia extrema, donde la ola de criminalidad tampoco se detiene en Daule. Y acá, si es necesario la presencia de los militares, dicen los ciudadanos. Antes, con la presencia de los militares, habían bajado los delitos. Y hoy por hoy, nuevamente, Durán vive este nivel de violencia donde todos están con miedo. Es la información a esta hora en Estudios. Hay más. Gracias. Buenos días. Buenos días, Paul. Efectivamente, esto va de la mano con lo que confirma la policía, pues que indica que este mes de julio inició extremadamente violento. Los agentes piden a la ciudadanía, pues, no exponerse, porque los criminales, además de matar a su objetivo, también asesinan a personas inocentes. Este fin de semana fue extremadamente violento. Así lo ha dado a conocer la Policía Nacional, que durante la mañana y tarde del domingo, los jefes de los distritos se reunieron para analizar todos los hechos registrados. Es algo sumamente complejo todo lo que fue este fin de semana, muy, muy, muy tenso, muy violento. Pero todo nace de las inconductas de la ciudadanía. Julio inició con decenas de asesinatos. Los crímenes ocurrieron en el distrito Esteros, distrito Portete, distrito Sur, distrito 9 de Octubre, distrito Florida y el distrito Durán. En algunos de los casos, hombres armados llegaron y dispararon a grupos de personas, sin importarles a quién o a quiénes les caían las balas. Estamos iniciando un mes sangriento. La madrugada del domingo, en la cooperativa Dignidad Popular, Sector Malvinas, nueve personas fueron baladas en una casa donde se celebraba un cumpleaños. Sujetos seguían a una joven que ingresó a esa vivienda y dispararon a todos. Los nueve quedaron heridos. Otro suceso bajo el mismo patrón ocurrió en la octava y la I. Sector Cristo del Consuelo, un grupo de personas se encontraba conversando afuera de una vivienda. Llegaron sujetos armados en un carro rojo, balearon a 10 ciudadanos, 3 murieron en el lugar y los otros 7 fueron llevados a distintos hospitales. Ante esos eventos, el jefe de control que subo a cargo pidió a la ciudadanía lo siguiente. Se les conmina a los ciudadanos, ciudadanas, que no es prudente estar libando en la vía pública. Hoy por hoy no estamos en las épocas de poder estar departiendo con nuestros seres queridos, con nuestra familia. Y como su nombre lo dice, con nuestros seres queridos. No podemos estar exponiéndolos como tal ahí en la vía pública. Hoy por hoy, la mayoría de los hechos de biosangre, haciendo uso de fusiles, armas largas, munición calibre 2.23. Y lo que tiene que ver a armas cortas, pistolas, semiautomáticas. Las matanzas y ataques bajo la misma modalidad han ocurrido durante la noche y madrugada, en horarios donde la autoridad le pide a los habitantes a no exponerse por el nivel de violencia que se vive en Guayaquil y Durán. 9 de la mañana con 16 minutos y en otros temas, el sistema de cámaras de vigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil detecta varios vehículos robados que transitan por las calles. La policía ha iniciado persecuciones para detener a estos conductores. Lourdes, podemos nos informar. Justamente estos operativos de control realizados y propiciados por la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, junto a la Policía Nacional, dan cuenta de la importancia de que este sistema de videovigilancia funcione de manera integral con las instituciones de control, ya sea con la ATM, la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas. A propósito de esto, en las últimas 48 horas se han detenido a más de cuatro personas que circulaban en vehículos reportados como robados y que habían participado en hechos delictivos. Estos transitaban con total normalidad por las avenidas principales de Guayaquil. Uno de estos operativos se dio en la avenida Carlos Julio Arozemena, una arteria importante de la ciudad. El sistema de videovigilancia captó a un vehículo que había participado anteriormente en un secuestro. La Policía Nacional activó sus unidades especializadas y capturó, luego de una persecución, a quienes conducían este automotor. Asimismo, las cámaras del sistema de videovigilancia de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, junto a la policía, recuperó un vehículo involucrado en varios robos. Este circulaba en plena luz del día por la autopista Narcisa de Jesús. Justamente donde nos encontramos ahora, las autoridades, luego de una persecución, detuvieron a dos personas, quienes conducían el automotor. Pero esto fue en la calle Boyacá y Juan Montalvo. Fue ahí cuando los detuvieron y los pusieron a órdenes de las autoridades. También se activó un alerta en la avenida Benjamín Rosales. Esto fue la tarde de ayer por un vehículo robado. La policía inició también otra persecución con el apoyo del sistema de videovigilancia que daba guía a las unidades policiales. En este operativo hubo dos detenidos y el vehículo transitaba por la altura del Parque Samanes. Es importante recordar que el municipio de Guayaquil instaló en la ciudad en el mes de agosto 15.000 cámaras de seguridad. Pero fue hasta mayo pasado que el municipio de Guayaquil y el Ministerio del Interior firmaron un convenio para entrelazar datos y mejorar la operatividad de este sistema. Volvemos con ustedes a Estudios. Buenos días. Bien, y a propósito de este tema, tras una persecución la policía recuperó un vehículo reportado como robado logrando detener a una persona que envistió a dos agentes para intentar huir. El propietario de este carro fue secuestrado por varias horas y posteriormente fue puesto en libertad en el Vía de la Costa. Tras una alerta del ECU 911 de un vehículo reportado como robado, los agentes de la Policía Nacional pertenecientes al Distrito Los Sesteros localizaron este automotor mediante un operativo. El conductor, al percatarse de los gendarmes, intentó darse a la fuga, iniciando una persecución que culminó con su captura en el redondel de la Malvina Sur. Pero antes de esto, el conductor realizaba maniobras peligrosas en lo que estaba escapando al ver la presencia policial. Dos agentes policiales resultaron heridos tras ser impactados por el conductor que se movilizaba en el carro robado. Y sufren un accidente dos servidores policiales, están con golpes, están siendo valorados por personal médico del Hospital de la Policía Nacional. El propietario del carro, un taxista informal, llegó tras ser notificado de la aparición de su vehículo. Llegando al destino de estos muchachos, uno, el varón me apercoyó, gracias a Dios pude soltarme de él, darle golpe. Después se vieron tres más y ahí me golpearon, me tiraron la parte de atrás del carro, me llevaron a la vía a la costa. El detenido ya fue entregado ante el fiscal de turno y aseguró que únicamente fue contratado para trasladar el carro para ser vendido. Y no participó durante el secuestro y robo. Denuncias en 24 horas. 9 de la mañana con 20 minutos, damos paso a sus denuncias para contarles que varios comerciantes siguen a la espera de un puesto en el mercado municipal de Vergeles, está al norte de Guayaquil, para poder laboral. Mientras tanto, los vendedores ofrecen sus productos en la calle. Alex Vargas está en el lugar, justamente en Vergeles, para que nos brinde más información al respecto. Adelante Alex, escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué gusto? Buenos días. Seguimos acá en los Vergeles, en la Carlos Aurelio Rubir Infante. Calle principal donde, oiga, hay que ver por dónde pasar los peatones, los transeuntos, las trisimotos. Oiga, un verdadero malestar para transitar en este sector del norte de Guayaquil. Ve, ya está llegando el señor de los choclos con sus productos. Mira, hasta ahora de la mañana siguen llegando comerciantes y desde luego quienes desean comprar su producto, tienen que medio parquearse congestionando la vía en este sector. ¿Cómo está? Buenos días. Oiga, vamos a conversar aquí sobre la situación donde, ya para el mes de agosto, don Panchito, se dará apertura al mercado. Usted ya sabe el puesto que le van a asignar. Usted ha estado censado con su esposita. ¿Qué le han dicho al respecto? No, o sea, todavía no sabemos nada porque, inclusive, la otra semana vinieron y yo no estaba, porque estaban mis hijas trabajando. Y la madre sinatra, aquí en el puesto mismo, es la que tiene más... ¿Ya le censaron a ella? Uy, ya tiene... ¿Usted sí quiere estar en un puesto? Claro, y aquí no quiere estar en un puesto, ya... ¿Cuántos años vendiendo pollo aquí? Ya como 15 años, ya. ¿15 años? Sí, ya son muy conocidos aquí, ya en Vergele, ya todo Dios los conoce por el pollo, la calidad del pollo, todo. Oye, don Panchito, si usted no va a ser adjudicado a un puesto, ¿regresará a las calles? Tenemos que seguir en las calles y dejarnos morir de hambre, no podemos, pues tenemos nuestros hijos pequeñitos. Tenemos problemas con los metropolitanos y todas esas cosas, ya se está visualizando eso. Ya, pero para eso ya el alcalde tendrá que ver cómo hace, para ponernos a buen recaudo, porque si no, entonces vamos a seguir en las calles, vamos a seguir con el mismo problema. Gracias, don Panchito, quien vende pollo aquí en la esquina de la Carlos Aurelio Rovira Infante y Calle C. Miren ustedes aquí en los Vergele, doña Araceli, ¿cómo está? Aquí conversando también, mire, bien, bien, que resaltar la labor por parte de la Policía Nacional. El coronel, qué gusto saludarlo a esta hora de la mañana, vemos también la presencia de la policía. Señora Araceli, ¿qué tal usted que lleva al frente de todo esto? Esperemos que no se den complicaciones ante lo que se viene para el mes de agosto. Las personas tienen que ser conscientes de que ellos no han trabajado por mucho tiempo, pues entonces a ellos les tocará ir al municipio y solicitar un puesto en cualquier mercado a nivel de aquí de Guayaquil. Igual, usted sabe que en los mercados siempre las personas cogen puestos y los van dejando. Entonces quedan puestos vacíos, entonces ellos también tendrán oportunidad de ingresar. Muchísimas gracias, es lo que se está conversando y hay muchos mercados, es uno de los que estamos considerando aquí en el norte de Guayaquil en lo que respecta a Vergeles. Y le vamos a dar seguimiento porque estamos a una cuadra y media, está cerrado y en el mes de agosto estará abierto y vamos a ver a más de los 94 qué va a pasar con los otros, que por supuesto no han estado dentro del censo y que no se presenten complicaciones que desde luego va a afectar tanto a los propietarios de muchos locales, como también a los transeúntes y vehículos que transitan normalmente en este sector de la Carlos Aurelio Rubir Infante de los Vergeles. Es lo que podemos dar a conocer a esta hora de la mañana. Perfecto Alex, muchas gracias, efectivamente ya se ha dado una fecha más exacta en el mes de agosto, así que estaremos pendientes por supuesto de cómo va a ser esta organización y cuáles van a ser los 94 comerciantes que van a tener este puesto en este mercado y qué va a pasar con los que lamentablemente no accedieron a uno de estos puestos. Vamos a ver qué pasa en Vergeles. Y ahora les contamos con bus interprovincial de la cooperativa Transandina, por poco causa un grave accidente de tránsito al querer invadir el otro carril, es decir, el sentido contrario, sin importarle la seguridad de los pasajeros. Este hecho ocurrió en la vía Urbina Mocha, además de que él también intentó rebasar en curva, lo cual está completamente prohibido. Miren nada más, los carros tienen que irse hacia un extremo mayor para evitar ser impactados por este bus que irresponsablemente decidió invadir el carril contrario para rebasar en curva, repetimos señoras. Así que ahí están las cosas. Ya lo han identificado bien de la cooperativa Transandina. Esperemos entonces que la ANT haga las sanciones respectivas para que de esta manera los conductores de buses interprovinciales entiendan que tienen que tener responsabilidad al momento de circular. No están llevando ni ganado, ni saco de papas, ni vegetales. Están llevando personas y aquí es importantísimo que estén todos los sentidos bien puestos al momento de tomar un volante y por supuesto el criterio también al momento de manejar. El conductor de un vehículo se impactó contra un delincuente en moto que le estaba robando a una ciudadana. Mira, ahí es el momento en donde el motociclista, ese delincuente, se baja con la intención de robar las pertenencias. El vehículo blanco, el conductor, se da cuenta de lo que está ocurriendo. Y para evitar que escape, o lo que él mismo dice en redes, porque después lo comentó, era para darle un escarmiento, para que de esta manera piense una, dos o tres veces antes de derinquir, fue impactándole en varias ocasiones a la motocicleta. Inclusive cuando ese delincuente intentaba escapar, ya encendiendo la moto y aprendiendo su vida, ahí se le vuelve a lanzar el vehículo una vez más. En una, pues decide irse incluso de retro a seguirlo para evitar que escape. Fueron imágenes que se difundieron y que se hicieron bastante virales la tarde y noche de ayer sobre la respuesta que va teniendo la ciudadanía. Nunca vamos a estar a favor de la violencia, pero ya la gente se está cansando de la gran cantidad de hechos delincuentes. 24 horas de escucha y da respuesta inmediata a tus denuncias. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp o redes sociales. Estamos contigo. Continúan los operativos. Tráfico pesado se soporta. Ubicadas en este punto del noroeste de Huequil. Exceso de semáforos instalados en varios puntos. 24 horas. En el momento exacto. ¡Ostilo, amigo! Te canto a ti. A mi gente, a mi tierra amada. A su estola, a su lucha. Y seguimos celebrando a Huequil. Sin duda, hoy en el hemiciclo de la Rotonda, ubicado en el malecón Simón Bolívar, se va a desarrollar una retreta, un evento cargado de música y ambiente festivo. Las actividades para celebrar los 488 años de fundación de la Perla del Pacífico se realizarán todo el mes de junio. La urbe porteña ya inició sus actividades por sus 488 años de fundación. Hoy, en el hemiciclo de la Rotonda, ubicada en el malecón 2000, a las 16 horas, se realizará la retreta. Un evento cargado de música y ambiente festivo. Y es que durante todo el mes de julio se realizarán este tipo de eventos. Como por ejemplo, la Feria Libro por Libro, destinada para los ciudadanos que deseen cambiar sus libros por otros de su preferencia, se realizarán los días 8, 15, 22 y 29 de julio, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Además, Guayaquil Walking Tour tomará la Ruta Bicentenario, el viernes 7 de julio, en el Cementerio General, de 9 y media de la mañana a 11 y 30. El evento Guayaquil Aromas y Sabores tendrá lugar el 15 de julio en el Parque Seminario, desde las 8 de la mañana. Por otra parte, la Feria Raíces se realizará en el Centro de Convenciones de Guayaquil, del 18 al 20 de julio, de 10 de la mañana a 20 horas. Aquí se servirán platos típicos para deleitar el paladar de locales y extranjeros. Todos los días estaremos hablando de esta agenda que hay para Guayaquil para celebrarla por sus 488 años de fundación. Y ahora le contamos que en Guanujo, en la provincia de Bolívar, se desarrolló el Paseo del Chagra, en la celebración en la que participaron delegaciones de todo el país que cada año ponen manifiesto las tradiciones andinas. Pues los Chagras son uno de los personajes más simbólicos y reconocidos en mestizaje en los valles del Ecuador. Son los Caballeros del Páramo. Varias delegaciones chacareras de diferentes puntos del país llegaron hasta Guanujo para participar en el tradicional Paseo del Chagra en honor a San Pedro Apóstol. Esta celebración muestra el folclor y las tradiciones de los pueblos andinos que viven de la ganadería en los altos páramos. Es muy significativo porque en con esto nosotros aquí relevamos y también festejamos el trabajo que tiene el Chagra de aquí. Los señores que tienen su ganadería, el campo, el trabajo del campo, es muy esencial para también la productividad y el desarrollo de los pueblos. El recorrido se realizó por varias calles de la parroquia. La belleza de la mujer también se reflejó en las danzas que acompañadas de música alegraron a quienes formaron parte de estas festividades que son muy esperadas. Me siento muy orgullosa ya que representar a la Chagra bonita es representar a una mujer de trabajo, no solamente de belleza, sino que representa al campo y al esfuerzo de la mujer campesina. Una tradición que se extiende a las nuevas generaciones, quienes desde pequeños son parte de estas actividades, pues son los Chagras del futuro. El Chagra es todo, un caballero honesto, trabajador, humilde, responsable y sobre todo muy respetuoso. Si uno no puede perder nuestra identidad, es el caballo, el toro bravo y que viva Guanujo, señor. Además, se realizó el concurso de lazo. Aquí, los jinetes se esfuerzan por atar al toro en el menor tiempo, así como lo hacen en el páramo. Así que usted puede disfrutar de estas actividades, pues la agenda de eventos se extiende durante todo el mes de julio. Y con esto, aquí estamos despediéndonos, amigos. Recuerden que hay más noticias a la una de la tarde. Buen día. Gracias.